La senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que la titular de la CNDH ha perdido interlocución con las organizaciones sociales, además de que no ha ofrecido acompañamiento a las personas desaparecidas, desplazadas y a los defensores de derechos humanos. ¿Por qué no ha cumplido con su mandato constitucional de proteger los derechos humanos? Dos, ¿por qué no ha emitido una sola recomendación por la falta de medicamentos en los hospitales? Ante su negligencia en el encargo y por el bien de México, le exigimos su renuncia. En su intervención señaló que la CNDH tendrá un papel fundamental en la designación de cuatro de los consejeros del INE y le hizo un llamado. Compórtese como empleada de los mexicanos y no como subordinada de López Obrador. Las dos propuestas que hará la CNDH para integrar el comité que evaluará los perfiles para los consejeros del INE deben ser personas con honorabilidad, sin subordinación, con experiencia en la materia. Si usted propone a sumisos del régimen, estará destruyendo, señora Rosario Piedra, la democracia en México.